Muchas gracias, Pepe. Buenas noches, queridos amigos. Es una hora propicia, la hora crepuscular, para esta sesión que tenemos y a la que vamos a consagrar la próxima hora más o menos, y tal vez un coloquio, si es necesario, si es conveniente, o sea, el tema de esta última sesión es nuestro futuro. Entonces, voy a hacer una breve… ¿no está bien? ¿Sí? ¿Ah, sí? Gracias, Pepe. Nuestro futuro. Entonces, voy a empezar precisando qué significa el título y, por tanto, cuál es el propósito de esta sesión final. Y después me introduciré y desarrollaré las dos partes en que consiste. Este seminario, que ha durado cuatro años, como bien ha dicho Pepe, tenía al principio y a lo largo de todo el seminario, y ahora también, y después también probablemente, ya en una situación ontológica distinta, la siguiente finalidad, hacer una reflexión o permitir más bien que las gentes que tienen la amabilidad de participar se hagan una reflexión acerca de la siguiente cosa. ¿Qué podemos hacer para ir a mejor? Esto presuponía una constatación de no estar muy bien, en general, desde el punto de vista social, de cómo está la sociedad española en particular y occidental un poco más en general y, en otro sentido, todo el mundo, pero todo el mundo es otra cuestión distinta, ¿no? Principalmente hablábamos de Occidente y, en particular, de España. Así que, no estamos muy bien, por esas razones, cada uno percibe de un modo o de varios, simultáneamente, que pueden coincidir o no, y esta percepción puede realizarse desde puntos de vista muy distintos, de manera de ver el mundo muy diversas. Luego haré una breve alusión a esto. En cambio, hay una cosa, o un elemento especialísimo del seminario. ¿Qué podemos hacer para ir a mejor? Mejor con respecto a lo que hay, pero mejor en qué sentido. Bueno, pues entonces, mejor, ¿y qué podemos hacer? Están referidos, por una parte, a esta calificación de no estar bien y, por otra, a que el punto de vista, por una parte, y por otra, el elemento nutriente de nuestras reflexiones es el punto de vista cristiano. La cosmovisión cristiana, y, por tanto, la confesación de fe de la Iglesia, la antropología, la metanthropología cristiana, la moral cristiana, la antropología. Todo esto es el segundo elemento fundamental, que es el primero, que es una constatación de estar no bien, nos permite decir qué es mejor que esto, cuál es la secuencia de mejores y cómo, si es posible, se puede mejorar. Este era el objetivo, permitir una reflexión a gentes en cierto sentido parecidas, pero en otros sentidos muy diversas, sobre esta pregunta. Claro, está aquí esta pregunta, se la hace mucha gente, y cosas no exactamente como estas, pero muy parecidas a estas, las hay en varios sitios del mundo. Tal vez entre nosotros sea menos frecuente una cosa tan larga y tan con esta organización, pero eso se debe a características estructurales y coyunturales de las dos de la sociedad española. Pero esto es una cosa bastante usual. Es evidente que no estamos bien, es evidente que no estamos bien por algunas causas que no son coyunturales, y es evidente que más nos vale pensar acerca del tema, a menos de entregarnos por completo al destino que se nos haya diseñado para nosotros. O sencillamente lo que vaya surgiendo. Pues si no queremos que pase eso, o si queremos por lo menos tener lucidez, hay que pensar. Porque este es el propósito, y el elemento diferencial era el punto de vista cristiano. En estos cuatro años se han expuesto conferencias sobre los más diversos temas, todos ligados con esto. Había conferencias dogmáticas, teóricas, quiero decir, analíticas, había conferencias fácticas sobre hechos, desde conferencias en las cuales se han examinado hechos estadísticos brutos, o bien elementos cualitativos que están ahí, que cualquiera puede verificar, y multitud de cosas, muchas, muchísimas cosas. Hemos llegado al final de navegación, y es singladura, he concluido hoy, y claro está, que desde el punto de vista de la cantidad de cosas, se puede seguir diciendo, no está agotado el asunto, pero también es cierto que tal vez todo tiene que tener un fin. Y esperamos, como diré al final, haber sido instrumento para que alguien o varias personas hayan podido tener ocasión de reflexionar sobre estos temas. Ahora, para concluir, yo me he permitido proponer el siguiente tema. ¿Qué futuro? Nuestro futuro. A la duda que hemos visto hasta ahora, y alguna cosa más que no hemos visto, pero que podíamos haber visto, y que voy a introducir aquí, la pregunta por nuestro futuro. ¿Y qué podemos decir acerca de eso? Bien, pues, aquí es esencial el título, nuestro futuro. Vamos a ver, nuestro significa varias cosas estructuradas entre sí. Nuestro de toda la humanidad. Nuestro en cuanto a cristianos, pero atención porque no es entre otras cosas. En cuanto a cristianos, que estamos persuadidos, por razones de la confesión de fe y también por razones analíticas, que lo que hacen los cristianos no es otro hacer más en la producción de la historia. Es un hacer singular. Y precisamente en la cualidad de este hacer, estriba en gran medida lo que sucede con la historia. Así que nosotros, todos, los cristianos también, pero no entre otros, sino como agentes singularmente activos, llamados a ser la sal y la vanguardia, el segundo nivel de nosotros. Y tercero y último nivel de nosotros, todavía una cualificación ulterior. Entre esos cristianos, los hay, que han recibido una vocación, mayor o menor, de pensar, de pensar y poner su pensamiento al servicio de los demás y tal vez a realizar la acción. Y entonces, como con toda la probabilidad, en estas audiencias hay bastantes personas que han recibido de una manera o de otra una vocación similar, ese es el tercer nivel de nosotros. Bien. Así que nosotros, los que tenemos especial obligación por haber recibido esa vocación, haberla aceptado y tener unas especiales cualificaciones para eso, nosotros, los cristianos, en cuanto a personas que tenemos una, voy a decir, deber o obligación, realmente es otra cosa, pero en fin, vamos a decirlo así, de ser vanguardia y sal. Y vanguardia y sal no solamente para nosotros, sino para toda la humanidad. Ese es el sentido de nosotros. Futuro. El futuro no existe, como ya sabemos. Existe en un sentido escatológico, pero el futuro intrahistórico, real, empírico, no existe. Ahora no existe en las nueve de la noche. Hay una alta probabilidad de que exista en las nueve de la noche. Y en ciertas cosmologías y ciertas antropologías, en las nueve de la noche existen seguro. Pero ciertamente no desde otras, sino singularmente no desde la cristiana. Bueno, pues al fin del mundo puede ser mañana, perfecto. Así que el futuro al que aquí nos referimos es el futuro en el que nosotros debemos y podemos ser agentes activos. No es un futuro que contemplamos desde fuera o como algo que viene dado. Este es el título y este es el espíritu que va a presidir a la exposición que voy a hacer. La exposición, entonces, se divide en dos partes distintas que son, en primer lugar, pasado y presente. Luego, cuando hice esta división, que a mí me parece correcta, analíticamente me di cuenta de que pasado y presente es el título de una revista inglesa de historia. Entonces, intenté cambiar el título, pero probablemente la mayor parte de la gente solo lo sabe y le importa. Pero a mí no me gusta mucho asociadamente la revista. Entonces, pero llegué a la conclusión que eso es problema de la revista, no mío. Así que, pasado y presente. Y la segunda parte, nuestro futuro. Es seguramente imposible, en todo caso, poco útil y poco producente hablar de futuro sin hablar del presente. Y el presente, en realidad, es el pasado momentáneamente cristalizado. Esa dirección. Por tanto, hay que retrotraerse a un cierto pasado para no entender, meramente poder escribir el presente. Así que vamos a empezar. Yo voy a advertir a los queridos participantes que voy a ser, evidentemente, superesquemático porque no es posible hacer otra cosa. Muy esquemático y eso quiere decir que multitud de juicios que voy a hacer, casi todos de tipo fáctico, están menos matizados de lo que podrían estar. Pero eso ya imagino yo que eso es el día de todo el mundo. Y, por consiguiente, todos tienen sus complementos, derivaciones, elementos de consonancia, cualificaciones, por supuesto, evidentemente. Pero ya lo advierto por si crees bastante esquemático lo que voy a decir. Y, por supuesto, lo voy a hacer en mi propia perspectiva. Comencemos, por tanto, con pasado y presente. El pasado, pues, es productivo siempre. Siempre. El remotísimo, el menos remoto y de hace 20 años. Dando, por supuesto, eso, yo voy a tomar un pasado reciente que podemos fechar por lo que respecta a Europa y, de cierto modo, a los Estados americanos y también a España aproximadamente en los últimos 50 años. O tal vez un poco más. Tal vez algo más que eso. Tal vez 60. 60 y 50 años. Eso va a ser el tracto de pasado al que voy a referir. Y, entonces, ese tracto de pasado ha producido, entre otras cosas, el presente. Presente, que es ciertos elementos de ahora, en otros de hace 10 años, en otros de hace 30 y se van engarzando, pero todos en el interior de ese lapso de 50 o 60 años. Voy a, vamos a hacer una colectánea de rasgos principales de las sociedades europeas y transeuropeas también, pero singularmente de Europa y también de España. Y en algunos casos me voy a referir particularmente a España. Yo creo que se advertirá cuando esto es así y cuando sea imprescindible lo diré, pero si no se advertirá. ¿Qué notas podríamos dar sobre la constitución de nuestras sociedades ahora? Teniendo en cuenta que ese ahora es una hora que se va fraguando antes y en los últimos 60 años. Bueno, se puede empezar en la descripción por numerosos sitios. Yo voy a hacer una descripción siguiendo una metodología etnográfica sociográfica, la que se iría para hacer un informe relativo a una tribu extraña o una sociedad viva o una sociedad extinta, siendo una metodología fundamental etnográfica basada en una determinada concepción de la teoría de la cultura y de la dinámica histórica. Y por lo tanto voy a empezar por lo que a la luz de esto es más fundamental pero más fundamental en un sentido lógico-constructivo es decir, que está por debajo en cuanto a condición de posibilidad de lo que viene encima. Pues, lo que observamos en este espacio de tiempo hasta ahora y lo observamos con variaciones en todas las sociedades del ámbito en el que nos estamos moviendo es, entre otras cosas, lo siguiente y empiezo por este orden estratigráfico. Una transformación radical en un cierto sentido luego indicaré de los fundamentos cosmovisivos y especialmente antropológicos y morales de las sociedades europeas cristianas y en muchos de esos rasgos precristianas también que afectan a la propia concepción del ser personal de la persona alteración radical se esfuma la distinción entre mujer y varón entre padres entre vida y no vida desaparece todo fundamento taxonómico del registro civil realmente y esto en la cultura popular en la estructura de derecho positivo en las instituciones y en la praxis social este es el rasgo más llamativo para un etnógrafo o un sociografo es realmente llamativo esto no es muy frecuente en la historia que yo sepa es bastante poco frecuente tan poco frecuente que no voy a entrar en ese tema porque no llevaría bastante tiempo pero yo encuentro de esta envergadura ninguno próximo a esto algunos paralelos algunos por lo muchos así que esto es lo primero lo más llamativo mucho antes de hablar de economía o de cosas de esas muchísimo antes esto no es algo que sucede y ya está no que ya es lo oficial lo legal lo obligatorio lo difundido en gran medida lo que real empíricamente pasa en el tráfico social y si la cosa sigue así lo único esto es lo más llamativo de todo esto se traduce como digo en multitud de alteraciones y se traduce también en una eliminación radical de todo fundamento objetivo de la moral privada de retos público que puede cambiar por ejemplo el asesinato de niños mediante el aborto el asesinato primero de ancianos pero después de gente de cualquier edad legal y probablemente obligatorio en ciertos casos la absoluta inseguridad en la filiación la inseguridad la consideración del ser humano como mero material biológico ¿en qué dirección? va a ir la dirección de abolir el concepto de persona en esa dirección concreta esto es el primer bloque de notas que son realmente chocantes son interesantes desde el punto de vista científico me refiero consecutivo a esto o ligado a esto formado parte de esto hay un montón de cosas parecidas que son el matrimonio y la familia no se conservan de nombre pero es un nombre que ahora es extremadamente polisémico puede decir cualquier cosa la propia función de los padres entonces vamos apareciendo el valor de la vida humana el valor de la vida humana no tiene más valor que el que se le atribuya mediante un procedimiento determinado que su declaración en los órganos legislativos y nada más esto es vida esto es vida esto es tal esto es cual bien el siguiente dato sumamente interesante el siguiente grupo de datos un frenazo brutal a talidad hasta tal punto que solo eso y no digamos en combinación con lo que viene después constituye una no una amenaza sino una probabilidad actuarial muy alta de cuasi extinción de las poblaciones indígenas europeas junto a esto hay la instalación en Europa de cantidades ingentes de poblaciones halógenas que tienen una estructura tal que les permite y tienen una natalidad muchísimo mayor con la independencia de que parte de esos pasados 30 años reduzcan su estructura genésica y se acomoden más o menos con la independencia de eso que eso pasa una vez sí y otra no una erradicación erradicación de la identidad y de la cultura propias europeas consecutivamente a esto una alteración de sistemas educativos todo eso que es el menor no es menor pero rango un poco más alto menor fundamental en cuanto a producto no en cuanto a importancia el siguiente bloque es una emergencia pública de una concentración de poder total este es el punto de la que no se tenía noticia antes en ningún sitio es decir se han constituido unas formaciones de poder que controlan y controlan de manera cuasi total todos los aspectos y progresivamente todos los aspectos de la vida sin excepción gracias sin excepción economía en toda Europa y en América del Norte pero ahora estamos hablando de Europa y en España desde luego se ha producido una alteración radical del nivel material de vida de la gente medido en términos de poder de compra de bienes considerados generalmente fundamentales entre otros los que está la vivienda la educación de calidad etc se ha experimentado una reducción absolutamente indiscutible pero junto a esto algo que es todavía más interesante es una fragmentación social brutal interregional intergeneracional y funcional y esto de una manera que es acumulativa a partir de más o menos esto es una tesis demostrada por el profesor de la ley que en paz descanse y que yo tras de muchas vueltas creo que es bastante más correcta que otras que hacen un poco anterior a partir de los años principios 70 es cuando esto empieza a acelerarse de una manera clara y por supuesto dentro de ese paquete está una radical descristianización estos son los datos más significativos desde un punto de vista etnográfico y sociográfico hay una transculturación y dentro de poco no ya transculturación sino sustitución de una población y de una civilización y de una civilización por otra que todavía no es adecuada a unas escalas extremadamente amplias y en un plapso de tiempo muy corto estos son todos los puntos de mayor interés muy corto estamos hablando de 60 años o mucho de 70 nada más y esto es muy poco tiempo en los registros históricos a esto llevo a hacer dos observaciones inmediatas primera y las dos son interesantes y pertinentes primera cualesquiera elementos positivos puedan haber sido producidos que habitualmente los hay por esta dinámica social no anulan en absoluto ni modifican ni relativizan ni atenúan ni ponen entre paréntesis la facticidad bruta de lo que acabo de decir es decir los progresos en la medicina no anulan nada esto no no es que bueno como resulta que ahora se trata mejor de que cosa no no es otra cuestión que tiene también su entronque con esto esto es un hecho bruto que se puede ignorar si se quiere y generalmente se quiere ignorar pero que está ahí y que no es en absoluto atenuado por ninguna otra cosa positiva que pueda suceder o que haya sucedido segunda observación de lo dicho que a mí me parece indiscutible y que me parece a mí me parece a práctica de todo el mundo se dedica a estudiar estas cosas no se sigue atención esto es importantísimo no se sigue que en este periodo de tiempo y probablemente en relación con todas estas cosas que acabo de narrar se hayan producido o se estén produciendo acontecimientos personales de pensamiento o de otros tipos que van en dirección opuesta a esta civilización es posible que en el mundo de lo que no vemos que generalmente es más importante que el mundo de lo que vemos se estén produciendo o se hayan producido o están a punto de producirse cosas de todo tipo altamente positivas en relación con esto es decir que esto es otra cuestión puede suceder eso perfectamente pero yo no estoy hablando de eso ahora estoy hablando de las facticidades real empíricas observables ¿qué juicios merece esta situación o esta descripción? pues cantidades distintas que dependen de muchos factores del punto de vista del que se vean del nivel de información etcétera voy a hacer una agrupación en tres categorías muy rápidas primera desde los desde los sistemas de propaganda que son potentísimos de los compactos de poder que se han ido constituyendo y de toda enorme cantidad de acólitos colaboradores cooperadores gente de servicio en fin todo eso que hay que es inmenso de grande se presentan unos juicios que se especializan para auditorios que se dan para depende para quién se hable generalmente la idea es usted es una evolución imparable el ser humano evoluciona la materia evoluciona segundo tal vez es que el punto de vista merece el cambiado así que a lo mejor tampoco es tan malo morirse de repente qué es vida y qué es muerte depende es que a lo mejor el aborto esto es una tesis muy típica de ciertos ciertos autores seguramente de Estados Unidos pero es que el aborto es una condición de la libertad de los demás el aborto libre es irrestricto no pero fíjese usted la cantidad de autopistas y de ingenios y de cosas que se producen y la cantidad de en fin de cosas interesantes de viajes a Tailandia o al o al peloponeso donde sea de aeroplanos que cuestan 50 euros o lo que fuere y se especializa en otros ambientes se dan otras razones distintas a estas sí pero no tiene un sottermedio o tampoco es tan malo usted búsquese dentro de este esquema un más pequeño ámbito y usted va a hacer lo que quiere dentro de ese ámbito pero usted no puede impedir que esto es el primer grupo de justificaciones que son muchas y muy variadas el segundo que ciertos sectores ideológicos españoles vamos a llamar de la derecha o de nada suelen minusvalorar y así nos va es el radicalismo nihilista es que esto existe es que esto existe y esto es una potencia brutal ¿qué piensa usted de esto? pues oye usted pienso lo primero que pienso es que me parece bien porque dinamita lo que había luego ya ver ya ajustaremos cuentas ya ajustaremos cuentas después pero de momento esto es fantástico porque dinamita lo que había en la estrófaga internacional el mundo va a cambiar de base una de las estrofas de la internacional tercer tercer sector de juicios el tercer sector de juicios es muy negativo negativo o extremadamente negativo el juicio del cristianismo el juicio del islam el juicio del judaísmo serio el juicio de multitud y el juicio de gente que no tiene ninguna confesión religiosa pero que tiene una cierta sensibilidad histórica y social y aquí hay cantidades de agnósticos y ateos profesos en toda Europa que estarían aquí también y luego hay el inmenso sector de gente que no juzga porque ha decidido suspender el juicio racional excepto para cosas técnicas entonces no juzga bueno lo que hay todo ese tipo de cosas es uno juicio explicaciones ¿cómo explicar esto? evidentemente esto se puede explicar se debe explicar y se puede explicar las explicaciones dependen de varias cosas pero singularmente dependen del punto de vista teórico en el que se coloca el que el que hace el que pretende explicar y por supuesto si yo adopto un punto de vista de un marxismo clásico sistemático digo una cosa y si adopto un punto de vista que voy a decir yo como el que tenía el profesor Trembi el que pueda descanse pues digo otra en parte no muy distintas pero distintas y así sucesivamente bien yo voy a hacer una voy a dar por ejemplo voy a poner un ejemplo en ciertos sectores de esta de estos grupos de poder que son muy heterogéneos lo que pasa es que están de acuerdo en objetivos básicos por escalas yo estoy de acuerdo con usted hasta aquí y luego ya me organiza yo para salirme de mi compacto con usted pues es muy complicado lo que yo sé de eso pues evidentemente aquí hay todo tipo de socios en semejantes compactos unos de esos algunos harían el juicio siguiente no harían no, hacen pronóstico una teoría explicativa mire es que no queda otro remedio porque en realidad la gente actúa por elementos muy simples esto es una versión elemental de lo que se llama materialismo cultural y como yo sé cómo funciona yo voy a operar de manera que funciona así ¿ve usted cómo funciona? ¿lo ve? ¿lo ve usted? ¿cómo al final ni convicciones ni religiones ni historias? la gente funciona con unos con unos mecanismos cuasi biológicos que yo conozco y los voy a utilizar ¿lo ve usted? pues cómo así funciona exactamente igual continuemos otros elementos del de del compacto de los compactos de poder tienen una una las teorías ligeramente más finas que esta y ahí invenciadamente yo voy a dar aquí una explicación muy sencilla vamos la explicación no tiene nada una explicación extremadamente poco sencilla pero voy a dar los rasgos esenciales yo voy a hacer una teoría adecuada que lo voy a exponer aquí pero que está que he desarrollado en otros momentos y que permite entender esto perfectamente vamos a ver lema general y previo la dinámica histórica en lo que tiene analizable racionalmente es el producto de una interacción entre grupos humanos muy distintos grupos de personas y personas singulares que interactúan interactúan y esa interacción surgen los productos históricos en cada momento dicho de una manera muy sencilla hay y en cierto una ausiva pero no inexacta hay grupos más tractiles que otros y más potentes que otros y la la tractilidad yo creo que esta palabra es de castellano pero es totalmente diferente la tractilidad y potencia se miden en primer lugar por su poder de instalar elementos culturales nucleares para eso hace falta el poder entre otras cosas para eso hace falta el poder a quien lo tiene entre otras para entre otras cosas esa para transculturar así que el elemento es que está bien que está mal paradigmas de verdad paradigmas de verdad hechos históricos qué es una ciencia qué no es una ciencia y todo eso ese elemento fue una ventana entonces la tractilidad y la potencia se miden en primer lugar en términos de eso de cuán producente se es en esos términos vamos el lema general lo que ha sucedido en estos años por limitarlos en estos años es evidentemente un absoluto predominio de los de los grupos de personas y todos aparatos paralelos instituciones etc entre cuyos objetivos estaba y está una transculturación del tipo que he dicho había más elementos había más elementos pero no muchos más y han resultado sencillamente menos capaces y como han resultado menos capaces pues sencillamente han perdido de momento se puede hacer una tabla dos tablas una tabla paralela con dos elementos muy sencilla aquí tenemos mano izquierda mano derecha aquí es acumulación de capacidad de poder de todo tipo de poderes político mediático introducción en los canales fundamentales de las confesiones religiosas de las confesiones filosóficas etc aquí aquí a la derecha primero introducción pública en la cultura de elementos contraculturales esto va creciendo esto también con evidentes interacciones segundo normalización tercero narcosis narcosis de las poblaciones la narcosis no es solamente una narcosis en términos clínicos no es la disposición de procesos en virtud de la cual una proporción altísima de gente de todas las condiciones pierde pierde de modo actual lo que pierde para siempre potencial no no pierde de modo actual memoria capacidad de juicio y en esto se incluye capacidad de juicio moral y se ve sumida en diferentes tipos de dinámicas personales que le hacen prácticamente un objeto libre del proceso arcosis tiene un resultado siguiente que es que permite la transculturación total y la transformación en cualquier dirección prácticamente esto no es la primera vez que ha sucedido sino que por el contrario esto es una cosa algo más frecuente y se ha visto en multitud de poblaciones por ejemplo cuando se podría poner aquí un montón de ejemplos pero muchos sectores en relación con el movimiento bolchevique y muchos sectores en relación con el movimiento socialista nacional pero lo que pasa es que la gente no se da cuenta que la destapo venía a coger a los de frente pues bien voy a decir a ustedes las cosas unos no se dan cuenta todos lo veían y otros habían perdido todo sentido del criterio moral oh que disparate oiga esto es peor muchísimo mal el aborto que coger a unos señores se pueden defender al ciudad y usted ha perdido la capacidad usted se inhibe y el aborto puedo decir 50 cosas más así que no es tan raro y esto obedece a un proceso perfectamente racional que se puede estudiar y que de hecho ha sido estudiado hasta la sociedad bien pero aquí tenemos una cosa sumamente ingrata ¿verdad? si sea ingrata o no sea ingrata hay que decirla entre estos elementos que han sido que han salido perdedores en la introducción de la interacción están ni más ni menos que los defensores de la ciudad cristiana y la civilización occidental que ha pasado es una evidencia que no hay nada que discutir se puede hay cantidad de monografías sobre el tema que ha pasado concretamente en cada país en cada momento se puede saber perfectamente ¿cómo se ha producido esta narcosis que ha permitido esa transculturación? bueno pues esto se sabe muchísimo muchísimo el hecho final es que ha sido así de momento ahora hice un pequeño apunte que nos va a dar para la segunda parte en la cual vamos a entrar dentro de muy poco ¿cómo es posible explicar esto? voy a abordar una enorme cantidad de pasos analíticos de una manera coherente con la confesión de fe de la iglesia y desde luego con una teoría de la historia que toma esa antropología cronológica y que es analíticamente mostrable solo hay una razón un modo en el que esto ha sido posible de un punto de vista de otras maneras de ver el mundo no de otro punto de vista de ver el mundo no hay ningún misterio luego voy a mencionar la tesis con respecto al Islam 2 la del imán de Argel y la del personaje de una novela de Wilbeck el señor Rediger la del imán de Argel la he visto yo directamente el otro es un personaje de novela pero bien real en relación con el Islam no pero vamos a ver es que eso que sucede con la cosmovisión cristiana y con el cristianismo es razonable es que una cosa que no tiene fundamento o que ha cumplido su hora pero desde el punto de vista cristiano y me parece a mí que más profundo y más fundamentado que el otro hay una respuesta esto no ha funcionado o ha funcionado mal o ha funcionado efectivamente en su parte visible a ver formularlo así porque no se ha producido de modo suficiente lo que en términos del magisterio de la iglesia se llama desarrollo humano tuvimos aquí hemos tenido varias sesiones en este seminario sobre sobrejante tema yo luego voy a recordar básicamente que consiste porque para nuestro tema es capital es que esto es lo que ha pasado no ha habido dinámicas personales y sociales cristianas en dirección cuantía y potencia suficiente más bien se ha producido la trasvasación esa es la explicación esta explicación se puede documentar pero por supuesto si eso no no hay ahora aquí evidentemente que hay todo tipo de matizaciones y todo tipo de comentarios esto es el grueso del asunto vamos a pasar ahora a la segunda parte nuestro futuro bien ¿cómo se considera el futuro? evidentemente depende de qué instalación cosmovisiva y científica se tenga evidentemente y queridos amigos es indescriptible la cantidad de futuros concebibles es una cosa tremenda yo para preparar esta conferencia he frescado la memoria y en algunos casos he visto propiedades alguna serie de cosas sobre esto algunas que conocía y otras que no es indescriptible creemos que todo el mundo piensa en lo mismo error no todo tipo de futuros imaginados las cosas más indescriptibles voy a dar algunos pequeñísimos ejemplos las cosas más indescriptibles por ejemplo en una parte importantísima de en los compactos de poder hay un elemento ideológico en el sentido negativo de la palabra narcotización agitación propaganda justificación todo eso que finalmente existe y que probablemente es mayoritario en términos de personas obviamente la cantidad de tuniferarios profesorcitos institutos que se dedican a la distribución de narcóticos y de espejismos es infinita pero no hay que olvidar cosa que nuestros queridos compatriotas españoles no somos muy propensos a buscar explicaciones de ese tipo simples pero no es no es el caso de todo el mundo bueno ese es que está comprado bueno sí sí en ese caso sí pero hay gente que realmente creo que dice recuerda Bakunin uno de los teóricos máximos del anarquismo Bakunin tiene una obra que merece la pena bueno toda verdad pero bastantes obras suyas sí porque hay una exposición del del evolucionismo materialista mucho más compleja y rica que la de Carlos Marx de hecho eran competidores la internacional terminó ganándole Marx como ya sabemos pero por razones en las caras que no está o si la visión de Bakunin era una visión realmente ya hay límites estemos consciente no hay evidencia ninguna de un dios creador y providente pero si por casualidad descubriéremos que eso existe habría que deshacerse de él y no satanista ¿cómo llega a esa conclusión? lo voy a contar ahora pero es que ese tipo de gente existe y ese tipo de gente tiene consecuencias prácticas no es que es un demente que está no, no padre es usted ese señor tiene consecuencias mucho más que usted se cree o sea que eso vuelve a partir hay más futuros el futuro muy corriente entre medios que son no enteramente lejanos de estos que estamos aquí ahora bueno usted yo no sé exactamente tampoco está tan mal hay elementos positivos hay elementos negativos en cualquier cosa es inevitable vaya usted a saber hay evolucionismos en gran parte biologistas que ¿cómo que la evolución de la persona? por supuesto ¿qué más jaderías de la persona? es un idiotez ¿qué tonterías es eso? no hay tal cosa es un invento cristiano que de hecho es verdad no hay un proceso de emergencias de la naturaleza y no hay que aquí varias especialidades aquí no no hay que imaginarse que estos son estos teóricos de esto son gente impresentable no, no, no no hay una buena proporción de miembro de la de la society pero no de ahora hace cien años bueno y fellows de Oxford y de Cambridge pero muchos señores que parece que no han roto un plato y que son en fin señores sonorabilísimos y, por supuesto, ultraconservadores en las cosas concretas, ¿verdad? Pero en los planteamientos, no. Bueno, el futuro va a ser el que nosotros hagamos mediante una revolución. Esto en Europa en estos momentos hay mucha gente que piensa eso. Pero mucha, mucha gente, y basta con cruzar la frontera por Endaya, que es por el lado que no suelo cruzar, y empezar a darse una vuelta por ciertos países de Europa y ver una cosa que es de sentido común. Hay zonas enteras que están en el estado prerrevolucionario, clarísimamente, y de Brasil. Aquí hay multitud. Pero hay más cosas todavía. El Islam. Que tanto aterra, con razón, en buena medida, a muchos de nosotros. A mí no va a aterra nada, pero a otra mucha gente sí. A mí no va a aterra no porque no sea terrorífico, sino por otras razones. El Islam. No es meramente que hay una serie de individuos barbudos que están aquí trabajando de camareros o en las plantaciones del sur de España donde los nativos están en paro, y entonces, como están en paro, pues tiene que trabajar otra gente, o en ciertas partes de Cataluña, o que están… No, 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 no. Y dentro de poco serán jueces, catedráticos, dentro del Consejo de Estado, pero, vamos, en cuestión de comisarios de policía, en cuestión de pocos años, dentro de 50 años. Oficial en el ejército, todo. La cosa es más compleja. Vamos a decir, dos futuros islámicos distintos, pero no dos futuros islámicos metafílicos, dos futuros islámicos que son altamente probables, aunque yo espero que esa probabilidad que es subjetiva esté anidada con otra de otros signos. Uno, vamos a llamar, por hacer es que ahora voy a exponer, la tesis del imán de Argel. La tesis que a mí expuso un sabientísimo imán, con todos los títulos franceses, habidos y por haber. O sea, un nivel de competencia muy superior a un obispo europeo medio, muy superior. Todos y todos. Todas. Agregaciones, doctorados, estado, licenciaturas, y ellos islámicos. Por supuesto, hablaba todo tipo de lenguas, y así muertas, todas las cosas. Este rebelde señor era imán de una mezquita muy importante, y además de eso a otras cosas, según me enteré después. Por cierto, estaba casado con una prima segunda suya, que era una monada de criado. También era agregada de gramática ella, para que yo vi, se me permitió, era el prodigio. La dicción era la siguiente, ustedes son una religión histórica, y como son una religión histórica, sus productos históricos son caducos. Ejemplo, lo que pasa en Europa, y señalaba con el dedo. Él conocía Francia y Bélgica a la perfección. Pero vamos, mucho mejor que el francés y el bélgica de Dios. Es natural, querido señor, porque resulta que la última revelación era del profeta. Y nosotros somos el futuro. Ustedes han llegado a tal extremo que son incapaces de reproducirse. No tienen capacidad ni de controlar sus poblaciones. Se dejan engañar por cualquier socalilla que suena por ahí. Nosotros somos el futuro, querido señor. Hay un Islam 2, que es más terrorísimo que el primero, y que no es absolutamente imposible. De hecho, ya hay gente que ha optado de esa línea, que yo sepa. ¿Qué es este? Hay una novelita, un personaje que se llama Houellebecq, que a la vez ahora es un novelista francés de bastante éxito. Y tiene una última, yo no suelo leerlo, a Houellebecq, ni a Houellebecq, ni nada. Ese tipo de cosas. No por falta de afición, sino por falta de tiempo y oportunidad. Es una novelita que yo recomiendo, que creo que está traducida al español, para que es mejor en la francesa de todo, porque el sabor es único, que se llama Sumisio. Sumisión es Islam, ¿no? Entonces, es un momento del futuro, 2030 o 20 o 25, por ahí, en el que simultáneamente en Bélgica y en Francia gana las elecciones una coalición liderada por partidos musulmanes. Eso es irrelevante, pues posible, pues claro que es posible. Si no se corta, si no se corta, desde luego. Pero el punto es ese. El punto es que aparecen unos personajes, entre otros un señor, doctor por la Universidad Católica del Guay, ¿no? Es que es tan verdad todo eso, que ahí me hace gracia. O sea, un personaje con el apellido Ario, ¿no? Han Rediger, belga, del Braguante, centro de Bruselas, de Bélgica, que estudia la Universidad Católica de Louvainá y hace su tenis doctoral sobre… Es que es tan verdad todo y tan bueno, nada más. Gueno, lector de Nietzsche. Gueno era un ocultista y un personaje bastante interesante, al que, por ejemplo, el cardenal Lubac conoció y del que tiene opiniones muy positivas en cuanto a su capacidad mental. Terminó convirtiéndose al Islam, en el Cairo. Se casó con unas chicas musulmanas y ahí está, ahí se murió. Gueno, lector de Nietzsche. Esta es la teoría doctoral del señor Guay, después hace la agregación francesa, ha nombrado a la teoría del Estado, todo ese tipo de cosas, y termina siendo… y se convierte al Islam. Se convierte al Islam en un barrio de Bruselas. Después de ver que efectivamente el cristianismo había acabado su ciclo, que eso estaba terminado, y que evidentemente la solución contra la barbarie, que es esta que he contado, como a ti cés, la única solución era una religión de sustitución a la cristiana. ¿Y qué religión de sustitución? ¿Las opciones filosóficas de las logias belgas? No, por Dios. Esos son parte del compacto, van a estar equivocados. ¿Cuál? ¿El budismo, por favor? Tontería ninguna. ¿El Islam? Está lleno de ventajas. ¿Qué número? Pero atención, porque esto es muy siniestro. Y van a decir ustedes, queridos amigos, no a una pandilla de barbudos y de gentes impresentables que vienen de diversas regiones del mundo. No, no, no. Cuatro afganos, tres pakistaníes, un montón de gente de las entrañas del rifo. Dios sabe de dónde. No, 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 no. Blancos, blanquísimos, europeos, europeísimos, arios, arísimos, doctores, doctorísimos, que deciden que el Islam es la única manera de parar la barbarie. Y lo decían fría y analíticamente. Y por supuesto, de momento, tienen que asociarse con la punta de penetración, que son los partidos islamistas, y con gente que tiene apellidos arábigos. Pero es el primer momento analítico del proceso. Un momento analítico del proceso es el siguiente, y la cosa tiene, francamente, es ingenioso. Esto sí vuelve que lo formula exactamente así. Formula en plan de novela, y de novela, por cierto, semipornográfica. Porque no, es que es la verdad. Es como es Francia de verdad ahora. Vamos a utilizar todo esto, vamos a tomar el poder, porque no tenemos oposición, ninguna. PES, el Partido Oceanista, eso es una pandilla de corruptos, que no existe, no tiene media torta. El Partido Comunista, la mitad de los efectivos han bajado el Frente Nacional, y la otra mitad está en Bavia. Los partidos burgueses y golistas son una pandilla de corruptos y no existen. El Frente Nacional tiene pocas probabilidades, porque no tiene más que ataques, y además están penetrados por dentro. Así que, vamos a utilizar a los partidos islamistas. Y una vez que esto pasa, nosotros vamos a ser archimusulmanes. ¿No pasó así con el cristianismo? La cosa es que no es unidad. Esto es una versión extremadamente light del asunto, pero es al nivel que la gente razona. Nosotros lo mismo. ¿Qué va a terminar mandando al islam nosotros? Por supuesto. ¿Cuánto han faltado cinco minutos con hacernos jerifes de la Meca y lo que han faltado? Es irislandos. Y hay muchos más. ¿Cuál es el futuro en perspectiva cristiana? Ninguno de estos, evidentemente. Son, atención, porque esto, quiero decir, me ha costado bastante formularlo. Son disparates todo esto desde el punto de vista de una teoría de la historia cristiana analíticamente razonable. ¿Sí? ¿Es posible esto? Sí. No por las razones que aduce cada grupo sectorial, sino por lo que, a partir de esas razones, propone como futuro. Sí. ¿Puede pasar? Sí. ¿Puede pasar todo eso? Y cosas mucho peores. Pero, y aquí está la gran diferencia, ¿es posible todo eso? ¿Es posible todo eso? Y es posible más cosas. Simplemente, una. Y esa una es que los cristianos actúen como tal eso. la historia nos muestra que con esto ha sucedido ha pasado otra cosa. Teológicamente, la cosa, no voy a entrar aquí en eso, pero tiene que ver con la conversión, con la instalación existencial en la dinámica propia del cristiano y con todo tipo de elementos que nos describe el magisterio y que se pueden sintetizar admirablemente en el complejo doctrinal o fórmula de desarrollo humano según la terminología adoptada por el papa Ratzinger en su encíclica última en Gaitas y Beitate es un concepto que no es nuevo, pero sí a formulación. Si eso sucede, claro que es posible otro futuro. ¿Pero son posibles los otros? Claro que son posibles los otros, por supuesto, porque el ser humano está hecho de tal manera que eso es posible. Yo he estado pensando bastante y finalmente he decidido no hablar de eso, algo que probablemente a las personas que sin duda de aquí bastantes con conocimientos teológicos les presuncite curiosidad. En esto, ¿cómo actúa la acción de la providencia? No voy a hablar de eso. Por supuesto que naturalmente eso se puede tener en cuenta y se tiene en cuenta porque es fundamental. Entonces, el punto de vista cristiano es si hay otras posibilidades. Primer teorema. Sí, esto. Segundo teorema. Y esa es la única vía para ir a mejor. para los colegas de formación matemática. Es un teorema de existencia y unicidad. Existe, aparte de eso, una vía que permite a lo mejor existencia, unicidad y solo hay una. ¿Y cuál es esta vía? Pues lo que en la fórmula de desarrollo humano se sintetiza. ¿En qué consiste el desarrollo humano? Evidentemente, yo tengo que remitir a mis queridos amigos, a lo que hemos tratado de eso, en sesiones anteriores y en todo caso, como ya diré al final de esta sesión, está a disposición de los participantes del seminario un texto en el que todo eso está, un texto para nosotros, ¿no? La esencia del concepto de desarrollo humano es cómo y qué puede y debe hacer un cristiano como tal en la historia y, por tanto, en la historia quiere decir junto y con cantidades enormes de gentes que no son cristianos, no que puede hacer en un falansterio cristiano. ¿Qué puede hacer en su interacción activa como cristiano con un mundo neutro o adverso? Ese es el valor, uno de los valores singulares que tiene el concepto de desarrollo humano. Existe un modo y lo mejor que es ese, y solo existe ese y no hay ningún otro y esto afecta a la cultura, a la política, a la economía, al derecho, a la producción científica y a todo. Absolutamente a todo. Ahora, es una característica no a mi juicio y por lo que he observado no particularmente notada y valorada en muchos ambientes católicos y otro tipo que la inteligencia preguntante que es la condición de posibilidad para el desarrollo del conocimiento es una característica intrínseca del cristiano. Para empezar, para la comprensión de la fe, pero a continuación para llevar a cabo términos teológicos de nivel medio bajo para llevar a cabo lo que se supone que debe hacer que es el colaborador de la obra de salvación y finalmente de la obra de creación. No existe un hiato de instalación existencial entre la ciencia entendida en sentido propio que es el conocimiento racional y la asunción de la fe no hay tal cosa, no está la fe por aquí, no es o Atenas o Jerusalén. Hay un elemento de verdad en la Atenas o Jerusalén pero no tiene que ver con esto, tiene que ver con otra cosa. El interrogante por definición y el interrogante con fundamento y con causa debe ser el cristiano. El máximo adalid del progreso científico debe ser el cristiano. El preguntante en primer lugar debe ser el cristiano. El cristiano tiene que estar en vanguardia. En vanguardia de todo. Preguntar, contestar y las tres misiones de la iglesia, las tres múna, las tres misiones, las tres tareas, no es bien que misiones, la predicación de la palabra que no es solamente aunque en primer lugar sí difundir la confesión de fe y el evangelio sino todo lo que tiene que ver con la enseñanza y para enseñar hay que tener algo que enseñar. Segundo, la administración sacramental el tema del que ahora voy a entrar evidentemente y tercero en el que sí voy a entrar el servicio de la caridad. No se leerá suficientes veces la tercera encíclica del Papa Gatzinger. La caridad la caridad consiste en ponerse al servicio del otro y ponerse al servicio del otro es una de las cosas que no ha pasado en los últimos mucho tiempo. cristiano cristiano muy frecuentemente ha instrumentalizado al otro ha intentado aritmetizar relaciones que no son aritmetizables ha intentado hacer contabilidades donde no se puede hacer contabilidades se ha mundanizado radicalmente y en esta mundanización está la pérdida de la inteligencia justamente la pérdida de la inteligencia y por ese motivo se ha sentido con razón muy frecuentemente acomplejado. La diaconía al servicio de la caridad el servicio de la caridad es crear comunidades en las que efectivamente unos están al servicio de otros y es posible y ha sucedido en la historia y de hecho estamos todavía viviendo de restos de eso crear más que crear generar elementos de socialidad que por tanto ya un cierto rango de complejidad mayor elementos de socialidad caritativos dentro de lo habitual no al margen dice el paparazzi en esa decíclica cosas que en parte no se ha vuelto hablar de ellas porque no se quiere hablar de ellas las implicaciones eclesiológicas que esto tiene el tema en el que voy a entrar ahora el servicio de la caridad es un opus proprium de la iglesia no es un servicio que se puede encomendar a alguien no es algo que se puede delegar tiene que ser el resultado de la habitualidad de la vida de las personas diálogo fe cultura la frase es bien intencionada pero no es muy feliz ¿cómo que diálogo fe cultura? pero usted no tiene fe por un lado y cultura por otro señor o si lo tiene es que usted tiene una conciencia asignida que en efecto es lo que ha pasado por un lado tiene fe y para otra cultura usted puede tener eso porque es lo único que usted ha podido hacer porque es lo único que le ha enseñado o es lo único que ha estado disponible en el medio en el que se ha desarrollado pero de suyo eso no es así bien tiene su implicación en el tercero tipo de todas las cosas por tanto ya voy concluyendo que debo lo creo por tanto si hay un modo de pensar un futuro mejor este modo de pensar un futuro mejor exige una serie de mudanzas bastante radicales en la gente yo creo que una población altísima de la gente no va a poder hacer esas mudanzas porque a ellos se oponen obstáculos potentísimos empezando por el estado de narcosis pero hay muchos más entre otros el miedo al cambio la añoranza de las cebollas de Egipto de los judíos saliendo de Egipto en dirección a la tierra prometida que seguro si estábamos bajo la administración egipcia nuestra cebolla ¿qué será esto? ¿cómo que Canaán y el Sinaí? ¿pero qué me estás te contando? no, no cebolla avanza y sin embargo avanzan avanzan conducidos porque están conducidos ¿verdad? el miedo la narcosis la falta de ejemplaridad y sobre todo el miedo al pensamiento también ¿qué futuros luminosos se pueden ver racionalmente a la mera visión de lo que es posible en todos los temas incluido el conocimiento científico incluido la caridad incluida la erradicación del hambre y la miseria por supuesto pero para eso hay una precondición y esa precondición es salirse salirse de lo que evidentemente no está bien y es generador de más mal hay una parte en la que no voy a entrar porque no es momento ni me compete a mí particularmente que es la parte digamos puramente subjetivo de experiencia religiosa pero otra parte que sí me compete y con esto voy a acabar hay probablemente varios no uno varios modos no probablemente seguro hay varios modos varios modos de llevar a cabo esta vía única que es la vía cristiana no hay uno hay seguramente hay varios estos modos solamente se pueden ir descubriendo a medida que se van experimentando pero todos ellos requieren testimonio de aquellos que pueden más porque tienen más dotaciones mentales y morales para empezar y que toman la decisión de tomarse en serio esto y dar ejemplo y comienza a hacer transformaciones en todos los campos transformaciones tangibles no transformaciones metafísicas transformaciones tangibles esta es la vía cristiana hacia un futuro mejor insisto con una última cosa es que todo esto es perfectamente posible ya ha sucedido en la historia no una vez sino varias y podemos perfectamente caer en una situación de dormición de nuestra misión por cien años o mil perfectamente o podemos no y no hay absolutamente ninguna razón racional que yo conozca que se oponga a una plena asunción de un futuro mejor desde el punto de vista del cristianismo y señores dos cosas finales la gente que desciende de Hegel que es muy variada parte de un presupuesto que el búho de Minerva solo levanta el vuelo cuando cae la sombra en la noche es decir cuando una cosa ya ha acontecido entonces solo a partir de esa facticidad histórica ya en cierto modo cristalizada se puede pensar bueno eso no es cierto hay un elemento de verdad como en toda cosa que es errónea pero que tiene interés pero no es cierto la luz del cristianismo la luz de Cristo en el fondo que es una persona no se confina a pequeños trances místicos o existenciales tiene implicaciones racionales racionales de pensamiento de descubrimiento con la inteligencia animada por la fe de mundos que en los momentos actuales de arcosis aparecen totalmente velados para nosotros bien y con esto termino yo invito absolutamente termino voy a hacer el final gracias y todo eso yo espero que estas reflexiones tienen algún interés y que tal vez pueden mover a varios o a todos los presentes a reconciliar este punto no es buena idea seguir en un barco que está mal que hace aguas y que lleva a un mal sitio si es posible saber dónde ir pero esto tiene un coste y el coste es salir de una habitud muy frecuentemente no percibida y esto es lo que entre otras cosas supone una reconversión pero también una reconversión intelectual no solamente así religiosa en sentido vulgar hay que transvasar muchísimos moldes muchísimas falsas teoremas muchísimas representaciones de realidad que son falsas y que han fracasado hay que ponerse en trance de en muchos casos volver a reaprender la verdad bueno yo termino como un actor profético lo quería hacer